En la gracia divina y nuestros señores, Jesús Cristo, pedimos que si hay alguna entidad aquí, se muestra y se manifieste, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del... Hoy. Se oyó Bramar una chiva, ¿eh? Se oyó Bramar una chiva. Hola. Hoy. Hoy. Se está oyendo, ¿qué pedo? Hola. Mira, 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 mira. Hola. Hola. ¿Quién es? Hola. Mira. Hola. Hola. Espérate, espérate, espérate. Hoy. Vente, 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 vente. Hola, buenas. Hoy. Hola. 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 Hola, ¿quién eres? Hoy. Hola. Hola. Están alteradas las chivas, oigan. Hola. Hola. Oigan. Hola. Hola, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Está el velador, Edu? ¿Está el velador, Edu? Mira, pues, nos quedan vistos. Se quedan viendo muy misteriosas. Hola. 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 Hola, ¿quién eres? De parte de Dios, te pido, eres de este mundo, eres del otro. Edu, Edu, Edu. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es? Ven, acércate. Espérate, espérate. Nos estuvo viendo todo este tiempo, güey. Allá, ¿qué pasó? No. Algo está viendo el animal. Mira. Hola. ¿Qué buscas? Hola. 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 ¿Quién eres? Verde. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Quién eres? Es la cuaja que está apareciendo. Ey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uy. Aguas, 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 aguas. Ey, güey. Vente. Mira. Ay, Dios mío. No mames. ¿Qué quieres? De parte de Dios, te pido, eres de este mundo, eres del otro. ¿Quién eres? Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué te digo? Perdona nuestras ofensas. ¿Para dónde ganó, güey? No sé, para no sé. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos. No nos dejes caer en tentación. Maldíbranos y guárdanos de todos los males. Amén. Amén. Líbranos. A ver, vamos. Señor Jesucristo. No, pero no, y déjalo. Míralo, 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 míralo. Allá se vio. Allá se vio, güey. Es un charro, espérate. Uy. Ey, güey, uy, 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 uy. Las cabras están vueltas locas. Madre santa. Agua, sí. Mira. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Está del otro lado. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Enrique de las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Mira, mira, mira. Santa María. Mira, mira, mira. Madre de Dios. Mira. Ahí está. Madre santa. Hijo, échale la luz. Vente. Madre. Aguasé. Espérate, Edu. Amigos. De verdad que se siente bien fuerte. Cuidado, güey. Cuidado, cuidado. Eso. Hola. Hola. Muéstranos quién eres. ¿Quién eres? Muéstranos quién eres. ¿Quién eres? Amigos. Uy, 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 uy. Mira, mira. Ey. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Quién eres? ¿Quién eres? De parte de Dios, te pido, eres de este mundo o eres del otro. ¿Quién eres? Hola. Muéstrate, seas lo que seas. ¿Dónde? Uy. Aguasé. De parte de Dios, te pido, eres de este mundo o eres del otro. Uy. No, ahí estamos puertos. Vente. No manches, güey. Muéstrate, charro. Si eres el alma del general Venustiano Carranza, muéstrate. Si eres el alma del general Venustiano Carranza, muéstrate. Ya lo que seas, muéstrate. ¿Dónde estás? Nos está vigilando. Míralo, 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 ¿no? Güey, te lo juro. Hijo, te lo juro, güey, que lo vi parado aquí. Lo vi parado aquí. Ahí está. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí, mira. ¿Dónde, hijo? Mira. Es el alma del general, güey. Es el alma del general Venustiano Carranza. Exacto. ¿Qué quieres, general? Te queremos contactar. Muéstrate. Acércate, muéstrate. Míralo, 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 míralo. Es él. Es él, hijo. Es el alma del general Venustiano Carranza. Mira. Uy, cómo altera los animales, güey. Vente, 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 vente. Vamos. Se alteran los animales, güey. Con su presencia. Dios mío. Ganó para allá, yo siento que. Vente. Vente. ¡Ay! ¡Oh, la madre! Mira, están locas, güey. Se alteraron, güey. Mira, se alteraron, güey. ¡Hola! 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 ¿Eres tú? ¡Eres tú! ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Edu, Edu, Edu, Edu! ¡Edu! ¡Acá no se está viendo! ¡Ven, acércate! ¿Qué te dice? ¡Ira pa! ¡Sí! Las altera, güey. Las altera la presencia. Los animalitos pueden sentir la presencia. ¡Acércate! Mira. ¡No manches, güey! ¡Chale! Vente, 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 vente. ¡Vente, Edu! Las trae alterados, güey. ¡Oye! ¡Aguas! ¡Dios mío! ¿Dónde se fue? ¡No sé, güey! ¿Dónde se fue? Ustedes lo vieron, amigo. ¡Exacto! ¡Uy! ¡Es algo malo! ¡Edu! ¿Sabes qué? ¡Edu! ¿Dónde? Son... Es el alma del general, güey. ¡Exacto! Amigos. A ver, hijo. A ver. No sé... No sé el público. ¿Qué estoy opinando mi público? A ver, chécale ahí mi público. ¡Ay, es lo que piensen! ¡Ay! Sí, sí, sí. Así es, gente, podría ser real, güey. El general. Ya está en el buro de brindar, hijo. Es que tenemos mucho cuidado. Güey, las chivas están muy alteradas, güey. Están bien alteradas. Vamos a ver qué onda. Las chivitas se alteraron. Vamos a ver qué he hecho con las chivas. Amigos. Ustedes que ven, da miedo, eh. Da miedo porque aquí... ¡Hola! 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 Dios mío. ¿Qué te digo, papá? Están alterando mucho las chivitas. ¿Qué te digo? Aviento un rezo, Edu. Aviento un rezo. Nos están alterando, amigos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién creen que estén viendo al género del general, amigos? ¿O qué rollo? ¿Ustedes qué... ¿Ustedes qué... Oye, Edu. Oye. Oye. ¿Hola? ¿Hola? Amigos, ¿ustedes qué creen que sea? Vente. Vente, Edu. Exacto. ¡Hola! Oye. A lo sale, a lo sale, a lo sale. A lo sale. ¿Quién eres? Regálenme su like, amigos. Oye. Oye, güey. Se me hace que las chivas lo están viendo, oyendo. Oye. Eres tú, general. Muéstrate. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Es de ahí. De las chivas, güey. Las chivas lo están viendo. Las chivas lo están viendo, lo sienten. Las chivas lo sienten, lo ven exactamente. Hola. Hola. ¿Quién eres? Eres tú. Uy. Logramos sentir tu presencia. Sabemos que estás aquí. Sabemos que estás aquí, general. Muéstrate. Voy. Vente. Mira. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Lo están viendo. Es tu presencia, general, la que los perturba. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vente. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdenos de todos los males. Amén. Las chivas lo sienten. Logran verlo. Mira. Mira. Hola. Uy. Míralo. 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 Ve en general. Allí está, güey. Vente, 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 vente. Es el espíritu, güey. A la madre. Míralo. Allá está. Allá está, Edu. Allá al rincón. Caminó. No, es que es muy rápido, hijo. Mira. Los puercos también se están alterando. Sienten la presencia, güey. La maldad. Míralo, 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 míralo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ya se ve. Es el alma del general Venustiano Carranza. Aguas. Aguas, hijo. Espérate, güey. No manches. Hola. Hola. Aguas. Muéstrate, general. Muéstrate. La sangre bendita de Cristo tiene poder. Edu, Edu. Acá está, hijo. Muéstrate, general. ¿Dónde estás? Ay, hijo. Por acá. Muéstrate, general. Uy. Está bien, adentro. Está bien, adentro, papá. Ay, 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 ay. Acá. Hijo. Se trae sopa. Algo, mami, güey. Salte, 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 pues, salte. Salte, pues, salte. Salte, salte, salte. No mames, güey. Apá. A su mecha. A su mecha. Padre nuestro, ¿qué estás en el cielo, gente? Apuñeme con una mena, amigos. Que te dije, apá. Te dije que esas cabras están. Mal, apá. A su mecha. Ay, güey. Están. Es el espíritu maligno, güey. No mames. Amigos. Apá, sí, viste, casi te llevaba. ¿Cuál estás, güey? ¿Este, verdad? Sí, hijo. Fue este. Vamos a ver quién hay aquí. Dios mío. Oigan. Acércate. 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 Hijo, vamos a entrar. No, apá, no. No podemos entrar. Porque esa cabra. Esa que está aquí al fondo, apá. Exactamente. Esa que estamos viendo. Esa. Mira, mira. Esta fue la que me jaló, güey. Esa fue la que me jaló, güey. Es el chivo padre, el macho cabrío. Es el macho cabrío, güey. Mira, mira. Mira, güey. No mames. Vamos a entrar, hijo. Dios mío. Muéstrate, general. Muéstrate. A la madre. Pues, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todos los males. Amén. Líbranos, Señor Jesucristo. Fíjate si no se metieron ahí. Ten cuidado, ¿eh? Dios mío. Así es, en tu casa, aquí. Jesucristo. Por algo las cabras se ponen para entrar cuando ven esa cosa, cuando la presquiten. Cuando empiezas a llorar. Me cae que desapareció de la nada. Desapareció de la nada. Como que la siente era para el Cristo. A ver, vente. Aguas. Cuidado. La sangre bendita de Cristo tiene poder. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Mucho cuidado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos por tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos por el topal de cada día. A los que nos ofenden. Mano, no nos dejes caer. ¡Ah, la madre! Líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro, la gracia bendita de Cristo tiene poder. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No mames, güey. Aguanta. ¿Para dónde ganó, güey? Fíjate, ¿para dónde ganó, Edu? Fíjate, ¿para dónde ganó? La gracia divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las chivas están locas, hijo. No mames. Santo. Esta es una entidad muy fuerte, güey. No mames, se nos... Casi me cago, hijo. ¡Ah, la madre! Creo que ahí se metió, hijo. ¿Dónde, pa, dónde? Casi me cago. ¿Dónde, pa? Pero no lo vi, pa. Estaba viendo la espalda. La verdad no vi. Ese... Ese es el mismo legítimo diablo, güey. Dios mío. Exacto. Exacto. Cierrale. Seas lo que seas, muéstrate. Ahora mismo. En el nombre del Hijo. En el nombre del Padre. En el nombre del Santísimo Espíritu Santo. En el nombre del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo. Y en el nombre del Santísimo Espíritu Santo. Amén. Muéstrate. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y en el nombre del Santísimo Espíritu Santo. Amén. Amén. Míralo. Mira, güey. Está hablando con la cabra, pa. Está hablando. Está hablando con las cabras, güey. Espérate, espérate, espérate. General Venustiano Carranza. Sabemos que es tu espíritu. Queremos hacer contacto contigo. General Venustiano Carranza. Sabemos que es tu espíritu. Mira, güey. Mira cómo sienten. Mira, 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 mira. Queremos hacer contacto contigo, general. Ven. General Venustiano Carranza. Queremos hacer contacto contigo. Ven. Sabemos que es tu espíritu. Aún no ha cruzado. Hoy. Eh, güey. Exacto, güey. Hoy. Exacto. Exacto. Queremos hacer contacto contigo. ¿Qué es lo que tienes para nosotros? ¿Qué es lo que tienes para nosotros? Míralo. Míralo. Queremos hacer contacto contigo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tienes para nosotros? General, ¿qué es lo que tienes para nosotros? Queremos hacer contacto contigo. Queremos hacer contacto contigo. ¿Qué es lo que tienes para nosotros? Acércate. Si buscas el perdón de Dios, podemos ayudarte con una misa. Acércate, general. Pero ven. Acércate, no te vayas. Ven. Acércate, ven. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Maldíbranos y guárdanos de todos los males. Amén. Líbranos. Chécale allá, chécale allá, chécale allá. Chécale allá. Exacto. Lo que están diciendo aquí, amigos. Es el alma del general Venustiano Carranza. Chécale allá. Allá está, Du. Atrás de ti, hijo. Atrás de ti lo vi. Atrás de ti, güey. Ay, Dios mío. Pasó atrás de ti. Pasó atrás de ti, hijo. Aguas que nos estás echando de cerca, güey. Nos está acechando de cercas. Amigos, si ustedes saben de algo que podamos hacer, decirle. Díganos, por favor. Díganos. Si el público tiene algo que nos pueda servir, hijo. Ellos nos pueden ayudar. Hola. General, acércate. Queremos hacer contacto contigo. ¿Será bueno, amigos, decirle eso? Dios mío. Oigan, 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 oigan. Hola. Míralo. Aquí se asomó, güey. Vente, 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 vente. 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 Míralo, 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 míralo. Ahí, ahí se metió, güey. Ya está adentro. Lo están viendo, güey. Lo están viendo, güey, los animales. Ahí se metió. Vamos a entrar, hijo. Dios mío. Nos quiere llevar ahí, güey. Por eso se estaba comunicando con una cabra ahí, güey. A ver. Madre santísima. Hijo. Tenemos que entrar, güey. Tenemos que entrar. Vente. Dios te salve, María. General desgracia. Pero está bien cerrado. Está bien cerrado. General desgracia. El Señor está contigo. Benditares entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En pedo. Míralo. Míralo, 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 míralo. Míralo. Allá está, güey. En la esquina, en la esquina. En la esquina. ¿Cómo se salió? Sí, pero no. ¿Cómo se salió? Vente. Acércate, general. Queremos hacer contacto contigo, ven. No mames, no entiendo cómo se salió, güey. Mira. Vente, 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 vente. Vente. Chingada, madre. Agárrale. Ay, güey. Ya me empezó a doler la espalda. Dios mío. Amigos. Amigos, ¿cómo se salió? ¿Cómo se salió? ¿Cómo se salió, güey? ¿Cómo se salió? ¿Cómo se salió? Exacto, ¿cómo se salió, güey? ¿Y a dónde se fue, güey? Madre santa, güey. Vente. Dios mío. No mames. No mames. Qué miedo, amigos. De verdad, qué miedo. Qué miedo estar aquí. Dios mío. Exacto. 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 Al macho cabrío, amigos. Al, se me fue el nombre, se me fue el nombre, el chivo padre, el chivo padre, no lo puede poner en contra de nosotros, amigos. Puede controlar animales y, y entonces, amigos, entonces, amigos, nos puede, nos puede. Exacto. Ustedes, ¿qué puede pasar ahí? Exacto. Hola. 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 No mames. Vente. Uy. Está gritando. Vente. Está gritando. Hola. ¿Qué te digo, güey? ¿Qué te digo, güey? Vente. Vente. Dios mío. Hola. 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 Hola Mira, güey Clarito, por ahí se ve el sombrero Mira, ahí se ve el sombrero, güey Imagínate que este chivote se parara de manos Jesucristo, aquí me cago de una vez ¿Qué hacemos, amigos? Oigan, oigan Hola Hola Hoy Acércate No manches Ven, ven Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vengan, sí Madre Aquí se veía, güey Acércate Edu, vente No mames, ira, güey ¿Qué te dije? Míralo Ahí está Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Más líbranos y guárdenos de todos los males Amén Líbranos, Señor Jesús Padre santísimo Ahí está, güey ¿Qué te dije? No manches Adentro, güey Vente Aguase, güey Esta madre está adentro, güey Amigos, ¿quién lo veía? Ah, no digas mamadas Ven, ven Queremos hacer contacto contigo Mira, güey Es el alma del general, güey Es el espíritu del general Ven, general Acércate Ven Queremos hacer contacto contigo ¿Por qué no te acercas? La sangre bendita de Cristo tiene poder Hijo de tu madre Se fue Padre santísimo Exacto ¿Sabes qué, güey? Yo digo que se Mira, fue para el único lugar que estaba aquí, güey Estaba aquí parado, hijo Y para el único lugar que se pudo haber metido es aquí, hijo Te lo juro que sí Dios mío No mames, güey Es el diablo Madre santa